En el esquema de... Ahí está saliendo Patricia Bullrich. Perdón, Ventur. Sebastián Domenech, adelante. Buen día, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, Ministra. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ministra, ¿qué opinas de los cacerolazos que hubo anoche? Nosotros estamos llevando adelante una política de transformación profunda. Ayer mostramos que es posible el orden en la Argentina y además el presidente sacó una cantidad de beneficios para la sociedad que le van a ayudar muchísimo en su vida cotidiana. Ya será Sturzenegger quien los explicará. Así que siempre hay una oposición en la Argentina dispuesta a no dejar de gobernar. Pero a nosotros no nos van a torcer el brazo. ¿Cómo imagina estos últimos días de diciembre? Nosotros estamos dispuestos a llevar adelante todas las medidas que ayuden a la vida de la gente. Así que vamos a seguir con la misma dinámica de ordenar la calle que es mi responsabilidad y sacar todas las medidas que alivien la vida de la gente de una vez por todas. Pablo Moyano dijo que va a judicializar el DNU que dio a conocer ayer el presidente. Por ocasión. ¿Qué opina de las declaraciones de Moyano? Eso lo va a hablar Sturzenegger. Patricia, ¿van a usar el protocolo antipiquete para los cacerolazos o no? Muchas gracias. Permiso. Gracias. Bueno, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, que de esta manera entonces con su custodia sale de su departamento, de su edificio de aquí del barrio puerteño de Palermo, en sentido, por supuesto, hacia la reunión en gabinete y después va a tener otras reuniones en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Una Patricia Bullrich que ya anticipaba, y además ayer ya lo hacía en su conferencia de prensa, que por supuesto que para ella los resultados de ayer del operativo, del protocolo y demás fue absolutamente positivo. Bueno,